¡Hola! ¡Todos aquí estamos en Minecraft, quienes nos encontramos en el salidor de Equigraphy! El día de hoy estaremos jugando en el mapa de Kingdom, vamos a ver qué tal nos va en esta partida y si soy capaz les enseñaré una técnica secreta para ganar en este mapa, o sea, es una técnica bastante sigilosa pero que al final hace su función, o sea, que sirve y ya está. Así que bueno, ha tocado partida normal, voy a tomar un poco más de Iron en lo que podemos tomarlo y ya está, o sea... Si te dejan poner... más bien, o sea, es que me estoy confundiendo bastante, ¿no? O sea, si te dejan tomar lo más que pueden tus compañeros, o sea, es que es lo mejor del mundo, la verdad. Pero bueno, tomamos un montón de bloques que la verdad no nos van a ajustar para llegar al medio, pero tan siquiera podríamos hacerlo, ¿no? A ver, voy a ir haciendo puente porque mis compañeros como que se van a quedar ahí campeando un poco, me da la impresión, pero en fin. Vamos a ir haciendo como la mitad del puente, yo creo que con eso es más que suficiente de bloques para hacer la mitad del puente, como había dicho. Así que bueno, solamente nos quedan 10 y mis compañeros no tengo idea, no tengo idea de si se harán armadura, si eso, porque es que hay bastante gente que no sé por qué, pero no se hacen armadura ni espada y simplemente están ahí consiguiendo, yo qué sé, manzanas de oro, haciéndose tontos básicamente. Pero a ver, es un modo de jugar y lo voy a respetar, así que en fin, ok, un poco de esto para el pico, perfecto. Y ahora un poco más para bloques, ok, 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 tampoco vamos tan mal, los de la isla justamente Green nos están tomando la ventaja. Y esto que solamente son dos, o sea, es que, ah, madre mía, madre mía, Willyrex. Ok, pues nada, nos ponemos todo esto por aquí y lo que me vendría bien también es hacernos un poco más de comida. Yo creo que con esto es más que suficiente para, para aguantar un poco en el centro y ya está. Así que para esta técnica debes de atacar lo más rápido posible para que no se hagan obsidiana, igual, si tienen obsidiana pues simplemente con un pico de diamante y ya está. Así que en fin, vamos a ir por este lado, no sé si me vaya a salir la técnica de hecho, pero aún así lo voy a intentar. A ver, corre, 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 por aquí creo que no hay nadie, así que está perfecto, nos quedan bastantes bloques, así que podremos utilizarlos para la técnica. Pero en fin, o sea, no debo de gastar tantos porque serían los justos que necesitaría. Así que bueno, vamos a ir por los Green, que de hecho creo que son los dos que están acá. Y me viene bastante bien, o sea, todavía no voy a hacer la técnica porque no quiero espoilear, ya que la haga. Cuando rompamos otro huevo sí que la haré, o sea, sería lo mejor. Corre, 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 que vienen por acá, que vienen por acá. Ahí está, perfecto, le rompemos el huevo y ahora simplemente nos queda matarlos y ya está. Que se van, se van en serio. A ver si lo podemos tirar, que es hacker, es hacker, ¿no? Uf, 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 estuvo bastante bien la verdad. A ver si podemos matar a este, sería lo mejor del mundo. Es que esto es como que se ve que saben jugar. Se ve, viene, viene otro de él. Es uno de mi equipo, así que no me debo de preocupar. Lo voy a matar obviamente, o seguramente a... Ok, 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 sí lo mató. Así que bueno, nos vamos a comprar un montón de manzanas. Yo creo que con tres es más que suficiente. Y yo qué sé, o sea, simplemente vamos a hacer la técnica y ya está. O sea, tampoco es para tanto. Nos compramos esto por aquí. Voy a necesitar un poco más de comida. Yo creo que sí, perfecto. Esto así. Y todavía no he hecho la técnica, pero tampoco era tan necesaria porque no había gente en esta isla. Así que bueno, nos vamos a ir por acá a ver qué tal nos va rampiendo otro huevo. Y a ver si podemos básicamente. Así que perfecto. Nos vamos por aquí. Y creo que el que está allá es el yellow. Solamente son dos, así que puedo hacer la técnica. Tal vez, pero es que la técnica secreta es como más para cuando esté... Ok, 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 creo que... Creo que... Voy a tratar de pasar de él. Espero que no me haya visto. Es que no me vio. What the fuck, what the fuck, what the fuck. A ver, la técnica secreta, a ver si la puedo hacer. A ver si la puedo hacer. Hacer shifting desde aquí. No, pues no. Que me acaban de ver. What the fuck, es super hacker, es super hacker. O no, no sé si es hacker, pero en fin. Me ha quitado bastante vida y eso no me ha gustado en nada. A ver, sí, lo sé. Me mató y ya está. O sea, tampoco es para tanto. No sé si era hacker, la verdad. Pero en fin. O sea, voy a tratar de conseguir... Acaban de matar a mis dos compañeros, ¿en serio? Pues sí, nos han eliminado a los dos. Ok. Este es de mi equipo, perfecto. Es que no estoy acostumbrado a que seamos cuatro. Simplemente pienso que somos tres solamente. Y es un poco raro, pero en fin. A ver, ¿qué nos podemos hacer? Un pico de diamante estaría bastante bien. Así que voy a tratar de conseguirlo. Ahí está, solamente nos hace falta uno. Sí. Eh, nos viene uno, nos viene uno, nos viene uno, nos viene uno. A ver si lo puedo matar. A ver si lo puedo matar. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo matamos así que es más que suficiente para nosotros. O sea, me siento bastante bien por haberlo matado de esa manera. Así que bueno, nos vamos a comprar un poco más de bloques. Yo creo que con esto es más que suficiente. Y aparte vamos a ir por este lado para conseguir comida. Y aparte, uf, me hace falta la armadura. Así que bueno, voy a tratar de conseguirla. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí está. Perfecto. Un poco más de comida. Nos vamos poniendo la armadura. Me hacen falta manzanas ahora que lo veo. Pero yo creo que no es tan necesario. Con 25 que tenga ya es más que suficiente. O sea, ahí está. Bueno, me voy a esperar hasta 30. Ahí está, perfecto. Ok, 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 ya está 30 para la comida. Y después de eso, un poco de manzanas. Que a ver, dije que no era tan indispensable. Pero ya que estamos aquí, tomamos un poco y ya está. Ok, perfecto. Ahora, manzanas por aquí. Perfectísimo. Y, oye, si no me apuras, un poco más de bloques. Y ya está. A ver, perfecto. No estoy por aquí. Y listo. Estoy diciendo perfecto muchas veces el día de hoy. Pero yo qué sé, es que como que siempre se me acaba pegando una palabra. Así que bueno, nos vamos por este lado. Y podremos ir por los red. Son tres solamente. O sea, que tenemos totalmente la ventaja. Y aparte estoy diciendo muchas palabras que terminan en ente. O sea, o mente, más bien. Sí viene mi compañero. Perfecto. Vamos a ir con él. Y a ver qué podemos hacer, básicamente. Ok, acaba de desconectarse uno. No sé por qué, pero bueno. Ok, la técnica secreta. Espero que no nos hayan visto. Espero que no nos hayan visto, compañero. Tú, tú, quédate por ahí. Espero que no nos hayan visto. Y esta es la técnica secreta. O sea, ir. Ok, ok, ok. Tan siquiera nos vio uno, pero tampoco es para tanto. Va con un poquito de lag. Y eso. Tenemos un pico. Lo cual está bastante bien. Y no pusieron la obsidiana. La obsidiana como debería de ser. Así que bueno. Mejor para nosotros. Vamos a intentar matar a alguien. Este va full iron. What the fuck. No sé ni cómo, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Podríamos meterle un super combo increíble. Pero va a ser un poco complicado, la verdad. Mi compañero acabo de matar a ese. What the fuck. ¿Cómo lo ha hecho? No tengo idea, pero bueno. Este no tiene espada. Uf. Qué mala suerte tienes. A ver. Jitter click. Perfecto. Nos quedamos por aquí. Solamente nos hace falta uno del yellow. Que creo que se ha desconectado el otro. El de su equipo. Y eso está bastante bien. Vamos a ir por su huevo ahora sí. O sea, es que no voy a tener miedo para rompérselo. Y ya está. Corre. Nos vamos por aquí. Oh, ok, ok, ok. Sin quitarnos nada de vida. Perfecto. Y nada. Simplemente nos queda romper ese huevo. Y yo lo quiero hacer. O sea, yo lo quiero romper. De hecho, creo que he roto todos los huevos que existen. O sea, que existían en este mapa. Así que bueno. Espero ganarle a mi compañero a romperle el huevo. Y eso. No, compañero. No, no, no. Perdón. 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 Lo lamento. O sea, lo lamento bastante haberte puesto eso para que te cayeras. O sea, fue un poco fail, la verdad. Pero en fin. Creo que puedo tirar a este. Ahí está. Muy buena. Es que se va. Casi se va a querer. Se va a morir de esto. A ver. De caída. ¿Qué? Se acaba de desconectar. O sea, se enojó bastante. Y creo que se desconectó. What the fuck. O sea, como que no tengo idea. Se enojó. Pero en fin. O sea, la técnica secreta ha funcionado. Nos ha permitido romper el segundo huevo. Y es que ha sido más que suficiente. Así que bueno. Like favoritos. Comenten. Suscríbanse. Obviamente. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, biches. Subtitulado. Subtitulado. Gracias por ver el video.